Son aproximadamente seis meses que el proyecto de emergencias médicas de Lecorae se encuentra paralizado. Esto sería por la falta de compromiso del Ministerio de Salud, que no proveía de combustible para las avionetas. Sin duda son cinco meses que efectivamente han estado paralizadas. En el convenio tripartito señalaba que esta era una de las responsabilidades o de las corresponsabilidades del Ministerio de Salud. Para poder solucionar este inconveniente, el secretario ejecutivo de Lecorae, Eduardo Calvas, mantuvo una reunión con la Ministra de Salud, Karina Vance, donde se concluyó este convenio. Y hemos acordado entonces de que ese convenio sea modificado para adecuarlo al nuevo modelo de gestión pública y en ese contexto hemos dado las disposiciones necesarias para que sea el propio Ecorae. En lo que resta del ejercicio económico 2014 y el 2015 nosotros debemos proveer de manera integral este servicio. Es así que ya se adquirió el combustible y los repuestos necesarios para que este proyecto que beneficia a las comunidades del interior de la provincia continúe. En la actualidad está comprando 17 mil galones de combustible, en la cual hasta el día viernes ya nos llega ese combustible aquí. En cuestión del lote de repuestos estamos ya trayendo los repuestos. Esto está subido al portal como debe ser con el margen de la ley y tenemos ya un lote de repuestos por 131 mil dólares. Así que estamos listos, como siempre lo hemos estado, para darles un buen servicio de transporte de emergencias médicas y de transporte aéreo económico. Y desde el día lunes de esta semana las avionetas están expeditas, están con la tripulación, están con el mantenimiento respectivo y cuentan también con el combustible correspondiente. De tal suerte que las avionetas estarán y están operativas para seguir cumpliendo esta gran misión como es la evacuación de pacientes en procura de salvar esas valiosas vidas. Informo para Zona Visión, Pablo Lascano.